¡Aplausos! 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 Condesé, besé la brisa, y de nuestra Navidad, echa de azúcar y brisas, recuerda el ritmo del mar y los cantos del morirón, que vuelva como a cantar al niño que ha nacido, cantar un grande beso, cantar un poco más vivo, porque nunca tocará, porque el niño tiene frío, y de que vuelva la paz a nuestra tierra tan bella, y de que vuelva a brillar, en nuestros cielos su estrella. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video